Bueno, ahí tenemos la guerra del gobierno de Estados Unidos, gobierno y oposición, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, son la cara A y la cara B del mismo disco, rayado, el disco del imperialismo y del capitalismo norteamericano, contra plataformas como TikTok, porque dicen que da información a China, y no se la da a ellos, claro, porque todas las redes sociales, las que aportan información sobre nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros hábitos de consumo, toda esa información solo puede ir a parar a sus empresas, que son las que controlan el 90% de las... el 90 o el 80, me da igual, de todas las redes sociales, Facebook, por supuesto, toda la información a partir de Google, Twitter, ahora X, etc. O sea, empresas de Estados Unidos. Pero si hay una que no es de ellos, TikTok, ya entonces la tienen que no solamente censurar, sino en este caso, en estos momentos, hay una campaña clarísima de amenaza y de chantaje mafioso para que TikTok venda su propiedad. El senador Pete Ricketts, republicano, nos dice noticias de otro lado, lo admite sin tapujos, ahora ya están buscando nuevos argumentos para irle a TikTok. El Congreso estadounidense va a prohibir TikTok porque los jóvenes están recibiendo sus noticias en esa aplicación y los hashtag pro-palestinos generan muchas visitas. Javier Echavarría, por eso están prohibiendo TikTok, no quieren que el mundo sepa que sus bombas fueron utilizadas para atacar campos de refugiados. Elena Villar, Estados Unidos, en ese país, cuyos políticos votan la expropiación de una empresa de redes sociales porque está sirviendo como principal instrumento para que la ciudadanía se informe del genocidio del que Washington está formando parte. El mito de la libertad es una pura patraña. Ahí está. Están amenazando con la expropiación directa. Le han dado hasta el 1 de enero del próximo año y si no cambia la propiedad, la van a expropiar. Los del libre mercado y además una empresa ubicada, se supone, en un país donde gobierna el Partido Comunista. Bueno, han cambiado un poco las cosas. Otro ejemplo más del cinismo que vierte esta gente, de todo este circo de poder mediático, de poder que impulsa, que viene desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y también las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que trata de mantener, o sea, mantener todo lo que se está haciendo es mantener un dominio hegemónico y a lo que dé lugar, por eso se protege y se ampara estas barbaridades, estas masacres, este genocidio. Hay constante movimiento de armas para apoyar, ¿qué? Apoyar intereses, defender intereses geopolíticos y geoestratégicos de la región por parte de Estados Unidos y Europa. Aquí Europa sale perdiendo, sobre todo cuando hablamos de la guerra en Ucrania. Pero no importa, están sometidos a las políticas, a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas tienen, no sé, en algún momento los pueblos tomarán verdadera conciencia de lo que se está jugando incluso a nivel de la humanidad y condenen, se levanten con toda la fuerza y toda la energía para condenar todos estos despropósitos, todos estos desmanes y todos estos crímenes que impunen. Porque a todas estas, bueno, ¿se juzgará algún día a Netanyahu? ¿Se juzgará, se condenará algún día? Porque es que es una impunidad tan grande y posiblemente, incluso hemos visto en la historia reciente, a verdaderos genocidas criminales que le han dado hasta el premio Nobel de la Paz. Es que es una cosa, ese es este mundo, por eso hay que luchar contra esto, estas barbaridades, contra los cínicos, los hipócritas, contra los doble moral que están anidados en Estados Unidos y en la Unión Europea.